Una más, de esa que apoya a mi gente, el de la calle 27, aka VirusMC, yeah, Marcos Garcés produciendo Mi gente pelea por tierra pero no por educación, convertimos en un problema saber quien tiene la razón Hijo de puta no soy real pero canto mi realidad, cansado y trabajar 24-7 la semana Domingos y festivos y al final del mes otra vez tengo que aplazar los tenis que quería comprar Porque los sentados no alcanzan por lo cual he perdido tiempo, compartir con mi familia las personas que quiero Claro que he buscado sonido pero siempre he hecho lo mío y el que opine lo contrario simplemente no es amigo mío A veces no canto lo que pienso por no lastimar corazones porque podría perder amigos por canciones Pero lastimosamente todos tomamos malas decisiones, he caminado por callejones sin salida Gracias a Dios tengo un ángel que me protege de la envidia Hijos tengan fe que el persevera alcanza, de un huevo comemos todos y para más no nos alcanza Ya no son 10, ahora son 26, 16 escribiendo rap, no lo que ellos quieren pero si lo que necesitan Sube todo menos el salario, no alcanza para el diario Los niños no estudian, quieren ser sicarios, eterno retorno, sociedad que te atrapa, ansiedad que te mata Corazones codiciosos, ambiciosos, con las vendas en los ojos, su mentira no los deja ver, no los deja crecer Que también hay que aprender, en esa vida donde todo puede suceder, donde ya no es solo placer Cambiamos sentados, esclavos a un salario, que no alcanza para el diario Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.